Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan para que las personas que visitan Michoacán en la próxima temporada vacacional lo puedan hacer sin ningún contratiempo, en especial los paisanos que llegan al Estado por las carreteras de México, señaló el representante estatal de la Policía Federal, Rafael Abundis Núñez. Después de lograr el resguardo de la integridad física de las personas que llegan a la entidad, los turistas podrán disfrutar de las maravillas arquitectónicas, naturales y de fiestas que ofrece el Estado, manifestó la secretaria de Turismo Liliana López Buenrostro. ¿A qué espera el paisano este verano? Bueno, pues todas las ferias y festivales que tenemos en junio, julio y agosto, que precisamente en estos módulos de información turística es lo que van a estar recibiendo. Los funcionarios se sujetarán a las instrucciones del Instituto Nacional de Migración, quien puso en marcha el operativo de verano del programa Paisano 2016, a partir del 12 de junio hasta el 17 de agosto del mismo año. Para Cuasar TV, César Hernández.